Bienvenidos a Noticieros Cero Cero, el noticiero que yo prefiero. Xochitl Galvez aclara que no pertenece al PRI-PAN-PRD, pero también aclara que sí pertenece y está orgullosa de ellos. Siempre estaré muy orgullosa de caminar con el PRD. Siento contenta al presentar hoy esta manifestación de simpatía al PRI y caminar al lado de sus líderes. O sea que nunca te registraste como panista. Nunca, nunca he sido militante de ningún partido político, lo dije ayer en el debate. Soy una candidata independiente. No te vas a separar de los partidos. No hay manera de que me separe de los partidos. No, no hay manera. Porque es senadora con licencia del PAN, por ejemplo. Soy senadora con licencia de la de PAN-PRD, Movimiento Ciudadano. Estas declaraciones confunden a la actriz Susana Zabaleta, quien declaró que México se hartó de 72 años de dictadura de PRI y PAN y que la esperanza es votar por Xochitl Galvez del PRI y del PAN. Entiendo, entiendo por qué ganó López Obrador. Yo también. No lo critico. Es que no es posible que haya... Porque estábamos hasta la madre. Hasta la madre. De los PRIistas y luego los PANistas. Nada más que... Yo sí creo que hay una esperanza. Yo sí creo que hay... ¿Cómo se llama la esperanza? Pues se llama Xochitl. Y circula en las redes este post que dice... Si le quitas 5 mil pesos a una persona que trabaja y le das mil a cinco que no trabajan, perderás un voto pero ganarás cinco. Yo les pido que en sus comentarios me indiquen si a alguna persona que trabaja le han quitado 5 mil pesos y si a alguna persona que no trabaja le han dado mil pesos. Es para una tarea. No, la verdad es simple curiosidad. El gobernador Samuel García invita a Gerard Piqué a la conmemoración de los 200 años de la fundación de Nuevo León. Estás cordialmente invitado. Cumplimos 200 años en el estado de Nuevo León. Invitadísimo al evento. Probablemente Samuel García pensó que era la persona idónea para ser la invitada por ser español o porque ni siquiera sabe el nombre correcto de Nuevo León. Que por parte nuestra que sepas que nos hace una alusión increíble venir a Nueva León. A Nueva León. O tal vez porque recientemente se burló de María Becerra por dar un concierto en Bolivia y no en una ciudad importante como Barcelona. Bueno, ahora voy a estar en Bolivia. ¿Dodo shows? Joder, ¿verdad? Una vez... Es bien. Es que iba a Bolivia, eh, jodido. Bueno, pues... Mira, estoy contando para... No, 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 la gente esperaba a Barcelona, a Santander, a Madrid, a Bolivia. ¿Por qué? ¿Pero por qué? No. ¿Lo has estropeado? Tranquila, Bolivia, ¿qué más? Sigue, sigue, María. Bolivia. Noticia de última hora. La candidata gobernadora, Rocío Nale, conduce en su meeting una camioneta robada. La camioneta fue robada después de que la usó. Fuente Infobar. Y esto es todo por hoy, amigos. Muchísimas gracias por todo su cariño. Recuerden, todos mienten, menos nosotros. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!